La Secretaría de los Habitantes ha convertido en un gran aliado de nosotros como organización defensora de los derechos de las personas con discapacidad tanto en la promoción como en garantizar que a estas personas se les esté llegando la información de los derechos que tienen, también promoviendo en diferentes actividades como hemos trabajado en estos años en conjunto para promover estos derechos y bueno, nosotros estamos recibiendo frecuentemente muchas denuncias, muchas quejas de inconformidades de personas con discapacidad y en eso también la Defensoría nos ha apoyado mucho en darle atención a esas personas para que puedan defender esos derechos y puedan tener los mecanismos de defensa adecuados y este conocimiento para defender los derechos. Así es, las personas con discapacidad constantemente recurren a la Defensoría de los Habitantes para hacer cumplir sus derechos y el cumplimiento de la Ley 7.600 y es que la sede regional Brunca que atiende Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa es la que registra prácticamente todos los años la mayor cantidad de solicitudes de intervención en el país aparte de oficinas centrales. El malestar principalmente es hacia el sector salud como el Hospital Escalante, Pradilla y Social como es el Instituto Mixto de Ayuda Social. También temas de mejoras de caminos es parte de lo que atiende. En el caso particular de la reciente administración, pues cada vez los trámites han sido menos ante la Defensoría, que estamos al día en lo que son las diferentes gestiones, en las diferentes solicitudes de información que hace la Defensoría a nosotros como gobierno local y bueno, eso también nos satisface de que estamos tratando de cumplir con lo que es la satisfacción de los usuarios o de los ciudadanos. Y es que esta sede está de aniversario, están cumpliendo 15 años al servicio de la zona sur, por esa razón este miércoles se llevó a cabo una actividad en el Complejo Cultural en San Isidro del General donde hubo una feria de servicios de las instituciones públicas y un acto protocolario. En primera instancia era la oficina ubicada en San Isidro del General y en Huaycara, en la comunidad de Río Claro de Golfito. Después se concentró la oficina acá en Pérez Celedón y se abrió una oficina independiente en Ciudad Neyli Corredores. 15 años de experiencia, 15 años de aprender de las personas, de atender aquellas situaciones que los aquejan y buscar una respuesta pronta y oportuna por parte de las instituciones públicas. Para la Defensoría de los habitantes significa, por un lado, la satisfacción de una gran necesidad para los pobladores de la zona. El hecho de nosotros recibir en estos 15 años alrededor de 50 mil solicitudes de intervención de todo orden y particularmente 3 mil solicitudes de intervención en nuestra sede regional significa que hemos hecho historia, significa que hemos abierto camino, significa que hemos dado luz a los habitantes en sus pretensiones. Esta actividad sirvió además para resaltar la importancia de esta institución en la zona. También significa muchos retos, también. O sea, una conmemoración de una institución no es únicamente una celebración en sí, es una evaluación de resultados, es una rendición de cuentas, es una renovación de compromisos. Y precisamente el día de hoy estamos aquí en Pérez Celedón para ello, para celebrar, sí, para conmemorar, sí, pero para reconocer que debemos mejorar, que tenemos retos por delante, porque la comunidad efectivamente también tiene retos por delante. En la Defensoría de los Habitantes esperan continuar muchos años dando la atención a la población.